Cuando yo me muera, quiero que me pasen por las calles de mi pueblo, donde feliz me la pasaba. Quiero que mis destinos, cuando vayan pasando, pongan música bien fuerte, de la que a mí me gustaba. Quiero que te escuche música, un tiempo fui campesino, y desde muy niño me cuento a sembrar. Pero tu madre tristeza, mi vida pobreza, supe que cambiaba por el lado. Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Y ya que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y ya que ando tristeza, mi vida pobreza, mi vida pobreza, mi vida pobreza, mi vida pobreza, mi vida pobreza. Y ya que ando tristeza, mi vida pobreza, mi vida pobreza. Arráncame la piel, que no quieren recuerdos, si es preciso me pongo, una memoria nueva. ¡Alarme la piel! Y ya que ando tristeza, mi vida pobreza, mi vida pobreza. Y ya que ando tristeza, mi vida pobreza, mi vida pobreza. Se perdió la guerra, pronto me recupero. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron, vuelva a decirme ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se caía en un abismo profundo y negro. Me tomo mi suerte y cerrar el olvido al estilo genisco. Pero aquellos mariachis y aquel chiquilla me hicieron llorar más. Sonaron cuatro balazos a las dos de la mañana. Los fui a matar en tu brazo, sabía que ahí lo encontraba. No creas que alguien me lo dijo, me dio la corazonada. No recuerdo su señor con su guitarra. Con su voz de la bolita cantaba. Es una canción que hace tiempo el tema. De dos almas que en verdad se amaban. Una melodía triste que me ha hecho regular. Un amor que ya no existe, pero que fue realidad. Olvídate todo menos de mí. Y vete a donde quieras, pero llévame en ti. Que al fin de tu camino comprenderás tus males. Sabiendo que nacimos para morir iguales. Olvídate de todo menos de mí. Porque mi culinaria arrancarán de tu alma los besos que te di. Los besos, las caricias y tantas son las cosas. Que presenció esa noche que tendréis que a mí. Odiame por piedad, yo te lo pido. 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 Me de hermanos dobles, te lo pido. Odiame por piedad, yo te lo pido. Te lo pido. nada más no hubiera consistencia, pero del presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido, pero del presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Los amores que he tenido, pasa el tiempo y yo los vuelvo a recordar, son momentos que he vivido, situaciones imposibles de olvidar, emociones que sentí, porque siempre yo al amor le dije sí, mis amores, yo los sé, son amores que jamás olvidaré. No me pregunten cuál ha sido mejor, y a todas ellas me entregué el corazón. No me pregunten por qué fui más feliz, no se los voy a agradecer, no se los puedo decir. No me pregunten cuál ha sido mejor, es imposible comparar tanto amor, pues todas ellas fueron algo especial, y fuimos tan para cual, y fuimos tan para cual. Los amores no se tienen por qué esconder, son parte de la vida. No me pregunten por qué esconder, no se los voy de acabar. Yo no me pregunten por qué esconder, en mi corazón es lo mismo. Ya quiero decir ahora. Yo no me pregunten por qué esconder, un rostro en mi corazón es lo mismo. Si con los sueños siento que piensas aquí, es que nunca, nunca te he podido olvidar. En mi tu perra tengo yo, en el cielo de tus brazos el calor, en el sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tu lágrima sabor, de mar en tu boca hay un panal, de miel en tu aliento escucho oriar, tu voz por tu pelo en el control, con tus ojos y tu boca, con tu lágrima sin voz, me muero. Y tú, eres todo lo que yo creé, y yo por eso me enamoré. En mi tu perra tengo yo, en el cielo de tus brazos el calor, en el sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tu lágrima sabor, de mar en tu boca hay un panal, de miel en tu aliento escucho oriar, tu voz por tu beso sin tu pelo, con tus brazos y tu boca, con tu lágrima sin voz, me muero. En mi tu calma failure, y yo por tu amo y tu boca, con cuáles son los comentarios. mis amigos, bienvenidos niños, y yo me amo la cabeza sent kits y perfecto… ¡Tremegenisation los coming out! En mi tu holanda muchas veces a veces tu tiempo me llenas de tensión sacuras, y yo cada vez una Lie de ti,